Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de cuáles son esas brochitas para nuestros ojos que son necesarias a la hora de empezar esta aventura del maquillaje. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, y hace un tiempo yo les hice un video donde les mostraba cuáles son las brochas que son necesarias en nuestro rostro. Se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información. Entonces, bueno, ya ha pasado un tiempo y dije, bueno, ya es hora de hablar de las brochitas de los ojos. Yo les digo una cosa. Cuando yo empecé en este maquillaje, que siempre se los he contado, yo me maquillaba los ojos con una sola brocha. Con una sola. O sea, yo agarraba una brochita y digamos que me maquillaba el párpado, la limpiaba y la limpiaba era como así o en una toallita y agarraba la sombra de transición y me marcaba la cuenca. Y según yo, estaba divina de la muerte y me veía fabulosa. Yo no voy a decir que eso funcione, pero en caso de emergencia yo entiendo que se puede hacer. Entonces, basada en mi experiencia, que han pasado los años, que me he ido documentando, he ido aprendiendo y básicamente basado en lo que yo misma he vivido, pues yo les traigo cuáles son las brochas que yo creo que para mí son imprescindibles a la hora de empezar a maquillarse. Yo les voy a enseñar diferentes brochas, diferentes marcas. No quiero decir que tienen que usar alguna de estas marcas en específico, no es obligado, simplemente digamos que es a modo informativo. Entonces, para mí, hoy en día, una brocha que es imprescindible es una brocha de difuminar. Una brocha de difuminar, aquí tienen tres ejemplos. Miren, son así, son gorditas, son bastante abiertas. Como pueden ver, tengo, estas son tres diferentes marcas. Esta es de Morphe, esta es de NYX y esta es de Wet n Wild. Son diferentes y son todas para difuminar. Son brochitas que como para lo que son, que es como difuminar, pues perfecto, puedes hacerte con este un look total. Puedes agarrar una sombrita marrón y con esta hacerte un pequeño ahumado y perfecto, puedes agarrar cualquier sombra y con esta difuminar los bordes y se puede ver perfecto el maquillaje. Entonces, por eso es que para mí esta brocha es imprescindible porque un maquillaje de ojos queda perfecto cuando uno difumina. El truco siempre está en difuminar. Por ende, es que yo creo que esta brocha es como la más importante. Otra brocha que también pueden tener y que me parece que también es bastante importante es una brocha que sea lengua de gato. Así como la pueden ver, estas son de diferentes marcas y de diferentes formas, pero al fin y al cabo son unas lenguas de gato. Estas son perfectas para tú aplicar lo que es el maquillaje en tu párpado fijo, ¿verdad? Tú con esta te aplicas todo tu maquillaje, puedes aplicar con esta, puedes aplicar lo que son cuando te aplicas el glitter, que te pones primero lo que es el glitter glue y después te aplicas el glitter, pues es perfecta pues a modo de toquecito para aplicarlo. También sé que hay gente que usa lo que son el pigmento prensado, hay gente que lo utiliza también con brocha y esta es perfecta pues para tú aplicártelo también a modo de toquecito. Así que esta sería como la segunda brocha que yo diría que es importante. Hay gente que primero utiliza esta porque primero aplicas la sombra con esta brocha y después difuminas, pero bajo mi experiencia para mí es más importante una brocha difuminar. Entonces digamos que esta sería como la segunda opción. Estas son, como les digo, diferentes marcas. Esta es de la marca Deluxe, ¿verdad? Y esta es de una marca asiática que me la mandó hace un tiempo. Así que esta sería, señores, mi segunda, la segunda brocha que yo buscaría en caso de empezar o en caso de aconsejar que empezaran a tener sus propias brochas. La siguiente que también es una brocha que veo muchísimo que tienen los kits es esta brochita que es también una lengua de gato pero más chiquitita como pueden ver. Les voy a mostrar para que vean las diferencias, ¿verdad? Esta es mucho más chiquitita. Esta brocha a mí en lo personal me gusta muchísimo pues, por ejemplo, si no tienes una de estas brochas que son para maquillar abajo, pues esta brocha, mi amor, con cuidadito es perfecto para tu maquillar en las pestañas inferiores y no hacerte un desastre porque vamos a suponer que tú tienes esta que te estoy mostrando. Tú dices, bueno, pues agarra una lengua de gato. Sí, pero esta es muy gordita y lo que puedes hacer es maquillarte más de lo necesario. Entonces, con esta también puedes aplicarte lo que son el glitter, digamos que en pequeñas zonas. Con esta también, por ejemplo, te puedes hacer lo que es el cut crease para aplicar el corrector y digamos que cortar esa área es perfecta porque como es finita, si se dan cuenta, miren allí, es bastante finita, pues te ayuda a hacer ese trazo muchísimo mejor. También la veo perfecta pues para aplicarse iluminador, ¿verdad? En el lagrimal. Así que yo, esta sería como la siguiente brocha que recomendaría. Chiquitita, finita, que es bastante necesaria. Y otra brocha que también veo y yo diría que sí, que tiene su función, es esta brocha. Miren allí, ¿verdad? Es esta que es bastante planita, es una brocha que es bastante finita y es bastante, que estoy tratando de enfocarlo bien, bastante recta. También tienen a tener este tipo de brocha, ¿verdad? Que ya viene con el ángulo. Por ejemplo, esta brocha la utiliza muchísimo, tanto para delinear en la parte inferior, que a mí se me hace un poco incómodo, como también para hacerse lo que es el delineado. Quizás con productos en polvo, en crema, como ustedes lo quieran. Yo lo utilizaría, como no me sabe hacer el delineado, yo lo utilizaría más que todo pues para delinear la parte inferior y trataría un poco, ¿verdad? O sea, yo no me llevaría la colita hasta afuera, pero sí, pues si me quiero delinear un poquito arriba o si quiero difuminar alguna sombrita al ras de las pestañas superiores, pues sí. Estas brochitas yo las veo bastante útiles. Que yo a lo personal no les doy mucho uso, no, pero sí sé que son bastante útiles. Y una brocha que yo agregaría extra, que es una brocha que a mí me parece bastante útil y yo la uso mucho, es una brochita como esta. Esta también la llaman punta de lápiz, que es básicamente, sí, una puntita de un lápiz bastante redondita. Esta brocha tiene múltiples funciones. Esta brocha te puedes delinear abajo, te puedes aplicar el lagrimal, o sea, el iluminador en el lagrimal. También puedes, o sea, maquillar lo que es la ceja, ¿verdad? El hueso de la ceja tiene múltiples funciones. También puede ser quizás para algún pequeño detalle que puedes hacer. Así que yo agregaría esta como extra, ¿verdad? Estas serían realmente las brochas que a mí me funcionan, que yo me puedo llevar de viaje perfectamente. De hecho, cuando ustedes estén viendo este video, yo voy a estar de viaje. Así que seguramente estas tres brochas, si no, las tres, algunas de las tres. Estas sí, estas me encantan. Esta se va conmigo. Y básicamente esas son las brochas que me voy a llevar porque no me voy a llevar muchísimas brochas. Es verdad que en el mercado hay muchísimas brochas, hay diferentes formas. Por ejemplo, tenemos esta que es otra para difuminar, pero esta es mucho más finita que cualquiera de estas tres. Y entonces, bueno, para principiantes yo creo que va mejor esta y ya esta es para difuminar, pero digamos que detalles. Entonces, por eso es que esta yo para principiantes no la recomiendo. También tenemos otras de tipo punta de lápiz que son más gorditas, otras que son más finitas. Esta también, por ejemplo, que es para delinear y miren qué chiquitita es. O sea, hay una infinidad de brochas y de formas que la gente utiliza, pero yo creo que para mí y para lo que yo necesito, las básicas son esas y por ende son las que les recomiendo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó, si les parece informativo. Si ustedes agregarían alguna otra brocha o quitarían una de esas brochas, cuéntenme cuál ha sido su experiencia. Recuerden, señores, que yo fácilmente con una brocha me podía hacer el maquillaje muy bien antes. Es verdad que, por ejemplo, con una sola brocha no me podía aplicar la luz en el lágrima ni tampoco me podía difuminar en la línea de las pestañas. Así que solamente con esta me podía trabajar en la parte superior. Pero bueno, también esto es una cuestión de imaginación. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.